Buenas noches a todos. Yo siempre digo que no me siento para cantar porque lo de sentarse está reservado para tres categorías, para los consagrados, para los gordos y para los viejos. Yo no entro en ninguna de las tres. Borras con tres vasos de tinto tu pena, cuide las luces que quiere el mío, y hundís a tu sombra, que ya tiene sombra, en la semisombra el mar todo gris. ¿Sabes la poesía que va de las cosas, del chamus orrante junto al mostrador, de las mismas caras de la madrugada, de los brazos buenos que el vino te dio? La cruel fantasía que quiere volar. Relumperón de vasos de alguna pala abierto, de nuevo la llena que quiero atrapar, en paludamiento del vivir sin vento, un vaso destinto dirá la verdad. En pinado, de noche y misterio de humo y alcor, descubrís la canción escondida, en las viejas mesas del gringo de gol. En pinado, de noche y alcor, descubrís la canción escondida, en las viejas mesas del gringo de gol. Gracias. Este era uno de los primeros tangos que grabó el polaco Goyeneche, cuando salió de la orquesta de Troilo y empezó a grabar con Bafa Olingieri. Su título es Empinao y los autores Bafa y Gareno. Ahora vamos a hacer un viejo vaso criollo de Galuchi y Aznar, que cantaron todos los grandes, Rogelio Araya, Néstor Feria, el tordillo Oscar del Cerro. De Galuchi y Aznar, aunque sea mujer su título. Esa ñul que llore y se arrodille, que me pida perdón, que la comprienta, no recuerda que un día se lo dije, yo no sigo espantar rumiando pena. Si la china que enlaza mi cariño, se me vuelve más tarde, si marrona, que se vaya, que mi alma no perdona, pa' quejarse, llorar de un mal de amor. Váyase la ingrata, váyase enseguida, guándese los besos que me quiere dar, que no supo usarlo, pa' estruzar mi vida, besos que chasquearon, solo pa' engañar. Váyase la ingrata, váyase la ingrata, váyase la ingrata, váyase la ingrata, lárguese ya mismo con su mal querer. No le tengo pena, no le doy abrigo, ni por una noche, aunque sea mujer. Esa ni uno que llora y se arrepiente, que retorza sus manos contra el pecho, si no supo cumplir con sus promesas, no pretenda que yo le dé más tiesto. Se lo dije de entrada, no recuerda, que a penitas torciera su camino, se la regala de acá por donde vino. Váyase la ingrata, váyase enseguida, guándese los besos que me quiere dar, que no supo usarlo, pa' estruzar mi vida, besos que chasquearon, solo pa' engañar. Váyase la ingrata, 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 lárguese ya mismo con su mal querer. No le tengo pena, no le doy abrigo, ni por una noche, aunque sea mujer. Muy amable.